Hoy nuestra amiguita Juana nos contará una historia que forma parte de la traición oral del Estado Plurinacional de Bolivia, el mito del cuidador de las minas. Por las calles de diferentes ciudades de Bolivia es muy común escuchar hablar del tío, cuidador de las minas y del mundo subterráneo. Los mineros no solo se encomiendan y veneran a este personaje, sino que también le piden permiso para poder trabajar en el subsuelo. De no ser así, se encuentran expuestos a que una maldición recaiga sobre ellos. Existen muchas teorías acerca de quién es exactamente el tío. Se cree que puede ser un espíritu de las montañas, sin embargo, popularmente se interpreta a esta figura como el diablo. Cuando las montañas de los Andes aún no habían revelado todo su oro y plata, habitaba en las profundidades de las minas de Potosí Bolivia un ser mágico y misterioso conocido como el tío. Los mineros que se adentraban en el oscuro del subsuelo en búsqueda de riqueza sabían que el tío era una figura poderosa que controlaba los elementos de la naturaleza. Se decía que el tío tenía el poder de causar terremotos y avalanchas, pero también podía protegerlos de los peligros de la mina. Los mineros lo representaban como un hombre pequeño, con una barba larga y blanca, un sombrero de copa y una capa oscura. Los trabajadores sabían que el tío era un ser exigente que debía ser honrado con ofrendas y rituales especiales. Antes de cada turno de trabajo, ofrecían hojas de coca, alcohol y comida como muestra de respeto y gratitud. Si el tío estaba satisfecho con las ofrendas, protegería a los mineros de los accidentes y les ayudaría a encontrar minerales preciosos. A medida que pasaron los años, la imagen del tío se convirtió en un símbolo de protección y fuerza para los mineros y la leyenda de su existencia se extendió por toda la región. Si bien los pueblos indígenas entendían esta figura como un espíritu protector de la naturaleza, con la llegada de los españoles y el catolicismo, la población mezcló sus antiguas creencias, dándole lugar a nuevas figuras religiosas que combinaban elementos de ambas culturas.